Es muy importante que observemos el comportamiento técnico de Bankia en las próximas sesiones, después de que viéramos cómo perdía el importante soporte de los 1,35€, conjuntamente con la media de 200 sesiones. Las subidas de las últimas sesiones podrían corresponder a un pullback a la media de 200. Esto nos hace estar muy atentos a la aparición de una señal de debilidad que nos muestra la continuación de los descensos. Mucho cuidado ya que no descartamos estar ante el inicio de un cambio de tendencia, para ello deberíamos esperar a ver el abandono de los mínimos que alcanzara este mes en los 1,25€. Esto complicaría severamente sus perspectivas técnicas del corto plazo, haciéndonos pensar en un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Los niveles de acumulación siguen siendo muy interesantes, si bien no volveremos a ver una señal de fortaleza que no consiga subirse por encima de los máximos del pasado mes de septiembre, dibujados en los 1,55€.